¡Vamos! 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 ¿Qué te puse mi corazón? ¿Por qué me hiciste? ¿Hay tu cuerpo duerme? ¿Por qué no encontrará? ¿Qué te puse mi amor? ¿Por qué me hiciste? ¡Viva! 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 ¡Hare que empiezo a traducciones! ¡Es rico! Por un roncito, ¿por qué nos vas a amar? Ya no lloré, ya no sufres mucho Por un roncito, ¿por qué nos vas a amar? Corazóncito, ¿por qué nos vas a amar? Ya no lloré, ya no sufres mucho Por un roncito, ¿por qué nos vas a amar? Y para Llorín, con mucho cariño, delante de Tercifo Scorejón Para Llorín, cariño, delante de Tercifo Scorejón Levanten la mano la gente más alegre Arriba la mano, las manos arriba Sonando la palma, la palma, la palma Desagroso, Perú Asa la mano, asa la mano, asa la mano Cintura mami, cintura Cintura mami, cintura Rico mami, rico mami Bázalo, aquí viene En la canción se llama Fiel Amante ¿A quién le cae? ¡Vámonos ahí, ven! ¡Roda ahí, ven! Fiel Amante Fiel Amante se llama la canción ¡Canzareno! ¡Cata! Para ti, mi amor ¡Vámonos ahí, ven! 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 Quiero agradecerme, 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 agradecerme de tu amor, pero mi corazón se niega a perder. Gracias por ver el video. Cuando yo sé, cuando yo sé, cuando yo sé Quiero dejarme, dejarme de tu amor Mi corazón se empieza a perder Quiero dejarme, dejarme de tu amor Mi corazón se empieza a perder Cándate, cándate Y para ti, mi amor Juanito Juanito Cumba Y la tarjeto Camila Cumba Juanito Cuando yo sé, cuando yo sé, cuando yo sé Quiero dejarme, dejarme de tu amor Pero mi corazón se empieza a perder Quiero dejarme, dejarme de tu amor Pero mi corazón se empieza a perder Para Javier Ballera, con mucho cariño Para Javier Ballera, con mucho cariño Mi corazón se empieza a perder Mi corazón se empieza a perder Mi corazón se empieza a perder Sí.